por medio digital se nos pregunta cuál es el proceso o dinámica que debemos de realizar para comprar ese de tope en este vídeo te dejo cuatro sencillos pasos para que puedas realizar tu pedido con éxitos siendo el número 4 el más importante así que quédate hasta el final número 1 contacta los vía whatsapp por este medio te vamos a enviar nuestra dirección exacta recibimos los pedidos y realizamos el cronograma de las entregas de la semana número 2 envíanos una imagen de tu personaje o motivo de tu interés esto nos va a permitir generar un feedback en el cual vamos a poder responder tus preguntas y aclarar tu duda en qué número 3 para realizar el pedido debes de abonar el 50% del cuarto del doble o el artículo luego al momento de la entrega que cancelas el restante número 4 y más importante envíanos la medida torta el alto y el ancho también no enviar mis nombres y edad del cumpleaños ya que los toppers vienen personalizados nos tardamos un periodo de uno a dos días continuos para la elaboración de todas formas te recomiendo que no lo dejes para última hora una vez que el topper haya sido realizado te vamos a enviar la foto del mismo y así podemos ordenar el día y la hora de la entrega